¡Don Ramón! ¡Máleme la reta! ¡Chispa mucho! ¡Ay, canita! ¡Rebase a su abuela! ¡Lleve sus taquitos! ¡Este la gano porque la gano! ¡Ay, no me dejes atrás! ¡Ay, no me dejes atrás! ¡Ay, no me dejes atrás! ¡Ay, no me dejes ởivigro! ¡Ay, no me dejes atrás! ¡No! ¡Qué va a hacer! ¡Ya pasé la segunda vuelta! ¡Dónde yo! ¡Dónde yo! Híjole, ¿de mí por qué? ¡Esta es la mira, mira! ¡Ganar fue fácil, sí, 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 sí. Ni la escoba de Doña Clotilde me va a alcanzar. ¡A un lado, playa, el campeón! ¡Lero, lero! ¡Ay, no me peguen! ¡Híjole, todavía me faltan dos vueltas! ¡Híjole, todavía me faltan dos vueltas! ¡Híjole, todavía me faltan dos vueltas! ¡Tercera vuelta y última! ¡Híjole! ¡Híjole, todavía me faltan dos vueltas! 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 ¡Vamos!